Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal, una vez más, a Dishonored, al DLC de las brujas de Brickmore. Acabamos de coger una runa que había aquí, creo que ya no hay más, y vamos hacia este punto, a la galería. No sé si bajar por aquí... ¡Uf! Es que está esto lleno. Y vamos allá. Es que no llega mucho, ¿eh? A ver si lo podemos mejorar. Vamos a... Vamos a mejorarlo. Sí. ¿Es que he caído aquí? ¿Me caeré? ¿O no? ¡Ahí, quieta! Hay una trampa aquí, ¿eh? Aunque no sé por qué nos engancha. ¿Sabe cuando quiere? Y vamos hacia allí. Estás, Pedrín. A ver, es que hacen eso. A ver, es que aparece una. El retrato de Dishonored es perfecto. El retrato de la heredina es perfecto. Ojalá hubieses visto el brillo de los colores. Las pinceladas son magníficas. Nuestra señora es un genio. El retrato de Dishonored no era más que el principio. Un simple mesmerismo. Pero con Emily, Delilah ha apagado su alma. Y se ha adueñado de su carne y de sus huesos. Ha puesto una sonrisa en su boca. ¿Y qué pasa si Emily nunca es emperadrí? Media ciudad cree que está muerta. Emily y Caldwin se sentará en el trono. Delilah está segura. Ve cosas en el vacío y tú y yo no. ¿Y por qué no ha pintado al Lord Regente? Ya está al frente del Imperio. Sus motivos tendrá. Delilah se creó en Dangle Tower, no lo olvides. Además, el Lord Regente no tiene ninguna opción. Sin el apoyo financiero de las hermanas Boyle al ejército, está más muerto que vivo. Ah, idos por ahí. ¿Qué fue? ¿Y ahora qué fue? ¡Hermana! ¡No, no, no! ¡Rodeadlo! ¡No! ¡Hocía! Acaban de ver. Acaban de ver todas. ¡Oh! 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 Vamos a ver si podemos irlo. Vamos a ver si podemos irlo. Si se vuelve a dejar desde ahí. Prestad mucho dinero. Hostia, un Dangle no hay. ¡Vamos! ¡Sal! ¡Te sacaré la foto! Sé que estás aquí. Es que ahora no tengo nada. Son explosivos. Sabemos que estás aquí, Grigón. Ahora son explosivos. No te tienes miedo. Da la cara a la cuajo. Mirad debajo de todos. Vamos, salve. Voy a sacar los ojos. Es que no me imaginaba que iba a salir por la puerta, ¿eh? No. He nos quedado. Ca olan Steve. ¡Ah! No sale. Ya tengo una llave. Ya no sé cuántas llaves he cogido. Me pregunto si ha sido ella la que abrió los dientes debajo de mi almohada. Esta noche cerraré los ojos y me haré una dormida. Aquí hay una, viene una de aquí. ¿Qué? ¿Qué tiempo estaremos en la mansión? ¿Cuánto? A ver si se da la vuelta. Vamos a esperar un poquito. Un minuto si ha sido ella la que ha puesto los dientes debajo de mi almohada. Esta noche cerraré los ojos en la arena. Te la has vuelto, hombre. Acaba de desaparecer. No. 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 a ver... de la vuelta así es, seguro. luego el almacén. ¿cuánto tiempo estaremos en la mansión? tenia todo el derecho a cogerlo, mi hermana no necesitaba algo así, no pertenecía a mi aquí hay siempre mucha húmedad. la casa de mis padres estaba seda. parece que las tenga detrás vamos a ver... ¿qué está arriba? ¿arriba no puedo llegar o...? ¿por qué te bajas? ¿qué es? 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 Pero nada más, está todo limpio. Que ahí hay dos. No, 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 no. Casi me veo, ¿sabes? ¿Dónde encontraré el corazón de un buey ahora que la peste ha matado a todos los granjeros? A ver, a ver si lo encontramos. Ahí hay una. ¿Dónde estáis? ¿Qué pasa si se da la vuelta? ¿Dónde está la vuelta, hombre? Estas son viejas y me entra frío por los dedos. Perfecto. La dejaremos. Vamos a dejarla aquí. Reflexiones de Delilah. Te voy a dar a ti reflexión. ¿Ves? Vale. Pasta. Eso es, pasta. Que no sepa que la queremos porque ya estamos llegando al final. Tenemos que bajar hacia abajo. Es que hay aquí una. No, una no. Hay dos. Que no se van ni para Dios. Si podemos ir por aquí. Por aquí no se puede ir. Hay que cruzar... Eso. ¿Dónde están estas dos? Dos. O tres. Tres. Creo que hay. Creo que hay tres. No se mueven, eh. No se mueven, no. No se mueven. Deja de ver por aquí. Deja de ver por aquí. Aquí hay alguien. Lo sé. Alguien está merodeando cielo Alguien que no debería estar aquí A ver como cruzo yo por ahí Una de mis queridas hermanas se ha marchado lejos Me pregunto si ha sido ella la que ha puesto los dientes debajo de mi almohada Esta noche cerraré los ojos y me haré la dormida He preparado una pausa, esa no la he visto Que difícil está haciendo esto, que difícil está haciendo esto La casa de mis padres está basada Acuera bien, lo sé La peinaré otra vez por la noche Y volveré a hacerla en la noche siguiente A la tercera Le clavaré una buca en la garganta Alguien está merodeando cielo Alguien que no debería estar Que si aquella se se diera la vuelta ¿Dónde encontraré el corazón de un buey Ahora que la peste ha matado a todos los granjeros? Tuvimos que abandonar el barrio anegado Así es Es que Luego el almacén Es que ya me va a ver ¿Cuánto tiempo estaremos en la mansión? Cuarto Es que ya me va a ver aquella Me pregunto si ha sido ella la que ha puesto los dientes debajo de mi almohada Esta noche cerraré los ojos y me haré la dormida Busca su sombra Escucha los tacones de sus botas Está aquí ¡Alto! ¡Hermanas! ¡Ayudadme! Es que no las veo ¡Vaya hambre! ¡Vaya hambre! aquí vamos aquí de hambre ya Es que... ¿Cómo coño me he caído ahí, tío? Es de tirar para arriba Me he caído Qué cagada Deja de estar Qué cagada Cagada acabo de tener Qué cagada, tío, va Si lo he desconectado Qué falso, tío Si lo he desconectado Mirad debajo de todo Mi mente me está jugando Una mala pasada A ver A ver No te preocupes No te preocupes No No ¡No! ¡Hermanas! ¡Aquí! ¡Me haré un golpe! no te vas desde la isla ya te vamos a ver lo que hay aquí ya que la he cagado y el avión y al final cada tapón cagada vamos a colocarlo el farolillo perfecto x entrar al cuadro el vacío ahora creo que estará nuestro amigo no sé cómo se llama ahora, no me sale este dao tienes mucho talento y lo aprovechas el talento de Delilah es muy distinto crea imágenes pero hace mucho más captura almas insinúa su voluntad al sujeto sea lo que sea estamos presenciando estamos presenciando su obra maestra y quizá la tuya también te di el nombre de Delilah y lo has seguido hasta este momento ahora ves lo que está en juego la vida de Emily la ambición de Delilah un imperio que se derrumba en tu larga vida casi nunca te he visto actuar con tanta gracia doy mi marca con moderación y no tengo favoritos pero observaré esto con una atención extraordinaria está bien eso el vacío el vacío es hora de ver que tienes en realidad Delilah delilah Está ahí, está ahí Desde el vacío, te llamo... No cree de Morelly Caparazones de escarabajo de carmín La zurita de serconos Bilis viridiano He templado los tonos de tu carne Con piso... ...de bandísima Mi cabellera Emily No puedes ignorarme Mi poder es profundo Y mi alcance largo Es que no nos vea El pincel toca la pintura El pincel toca el lienzo El pincel toca el vacío Y ahora te veo, Emily Conwin Respiro tu aliento Siento... ...que sientes por las mañanas en el pub Siento el frío aire de la noche del cuchitril en el que duermes Y la peste del río El ojo capta las imágenes El ojo coja la noche Y 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 el ojo coja la noche Siento el amor por corvo atado Y tu difumbre amada Por tu cuidadora, Kalista Siento tu miedo por las noches Tus ansias de aprender y convertirte en alguien importante Mis ansias también Mi miedo Te estás convirtiendo en mí Así hemos terminado Cientos ojos, Emily Duerme eternamente Siente como se abre el vacío debajo de ti Hazme sitio Entrégate a mí, Emily Entrégate a mí La pintura fluye La sangre fluye La vida se va Se va lo viejo Viene de nuevo Ya has vivido mucho tiempo en estos huesos, jovencita Y este Ya está Se ha completado Soy ¿Cómo? ¿Qué ocurre? ¿Qué te ha pasado? Algo va mal ¿En qué me estoy convirtiendo? Si te gustaban los cuadros, te vas a quedar incrustada. Guarra. Muy bien, señor. A ver cómo acaba. Esta es una manera de matarla. No letal. Muy bien, continuar. Ahora no sé si me matará Corvo. He aprendido que nuestras decisiones siempre importan a alguien en algún sitio. Y antes o después, de una manera que no podemos entender, sufrimos las consecuencias. Siendo un niño vine de ser conos a Dunwall y me gané la vida como asesino. He sido uno de los pocos que ha escuchado al forastero. Me asesiné a una emperatriz, pero salvé a su hija, que algún día gobernara el imperio. Esas fueron mis decisiones. Ahora espero las consecuencias. Tengo una sorpresa más para ti. Quiero mi vida. Cuando maté a tu emperatriz y me llevé a su hija, algo se rompió en mi interior. Ahora lo único que quiero es dejar esta ciudad y que sus habitantes olviden mi existencia. Ya he matado suficiente. Así que mi vida está en tus manos. Toma una decisión. Eres muy elocuente para ser alguien con las manos manchadas de sangre de inocentes. Es una pena que Corvo no se va a la verdadera historia, ¿verdad? En estos últimos días has pasado por la prisión de Coldridge como una sombra. Te has enredado en la maraña de la delincuencia de Dunwall. Y has salido ileso. Y has vencido a una de las más poderosas brujas en años. Y todo con cuidado y habilidad. Has salvado a Emily Coldwin, hija de la emperatriz. La primera con su nombre. Y nadie lo sabrá nunca. Pero, ¿qué final le espera a Daud? El asesino a sueldo. El homicida. El salvador del imperio. Ahora depende de Corvo. Depende de Corvo. Ostras, ¿me ha dejado vivir? Buah, buen final. Yo me pensaba que me iba a matar. Sí, señor. Han cambiado los logros. Ahora son diamantes. Bueno, no me lo esperaba esto. Pues bueno, chicos. Esto es todo. El DLC de las brujas de Brickmore. Espero que os haya gustado. A mí me ha encantado esta parte. Sobre todo que el final me ha salido un poco mal. No el final del juego. Casi al final. Que me han descubierto las brujas porque me he caído. Si te caes, la cagas. Eso es lo que viene a ser. Torpezas. Pero bueno, chavales. Esto es todo. A mí me ha encantado, como he dicho antes. Espero que os haya gustado. Y el próximo vídeo será... A ver si puedo subir el Dishonore 2. Que esta saga me encanta. Que me encanta. Bueno, lo dicho. Aquí os dejo, chavales. Disfrutad del vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima. Delay la bruja. Hasta la próxima. Hasta la próxima.